Gracias por ver el video. ¿Crees que haya estabilidad para que en el próximo proceso electoral se dé bien? ¿El Consejo por resolviendo y dando los resultados que requiere con la elección de candidatos en el futuro? ¿El tema Ayotzinapa, el tema Plataya, los temas generales podrían afectar esa elección, Alberto? Creo que eso es muy diferente la condición que se está viviendo en otras partes, en otros estados. En Colima se está haciendo un excelente trabajo y entonces directamente no creo que sea de influencia a esto. Yo creo que se va a evaluar el trabajo de los que somos responsables de atender al ciudadano en el Estado y ahí habrá de darse los resultados. Nosotros confiamos en que dentro de la evaluación al Partido de Revolución Institucional se le dé el reconocimiento que merece por el trabajo que estamos desempeñando. Cada quien va aportando su granito de arena y es lo que esperamos de los colimenses. ¿Lo mejor para el PRI sería en estos momentos de nueva cuenta llegar a las candidaturas de unidad o hacerlo como en otras ocasiones? Siempre ha sido el mejor resultado la determinación de un candidato de unidad e inclusive comentarles que ya lo vimos a través de nuestro Consejo Político Municipal y Estatal y ahí el mejor entendimiento para que se dé de esa manera y sobre eso estamos trabajando, cada quien aportando un poquito de la experiencia de lo que tenga que ser para que las cosas se den de la mejor forma. ¿Nombre y cargo? Alberto Medina Urgell, regidor del Ayuntamiento de Manzanilla y dirigente de la Federación Regional de Obreros y Campesinos CTM.